Y con el United, ¿qué pasa? Tenemos un equipo con un dinero loco, con un, en teoría, muy buen entrenador, no acaba de funcionar, no, no. ¿Qué le pasa al United? Yo creo que al United le pasa que... Es un debacle. Sí, debacle, yo me lo esperaba, ¿eh? ¿Ah, te lo esperabas? Yo me lo esperaba, sí. Llevan varios años que yo no les considero ni candidatos a ganar ni de lejos la Premier, ¿eh? Pero varios años ya. De hecho, yo si fuera hincha del United firmaría ser cuarto este año para jugar el año que viene a la Champions. Lo firmaría, ¿eh? Tampoco he esperado una debacle tan escandalosa como quedar cuarto en un grupo, porque he quedado cuarto, ¿eh? En un grupo con Galatasaray y con Copenhague. Es que es una locura. El último, ¿eh? El último. Es estudiar demasiado. El United lleva demasiados años fichando, gastando mucho, pero sin fichar bien, realmente. El único jugador verdaderamente, luego es verdad que de cantera han sacado jodas muy buenos, como Marcus Rashford. El único jugador que verdaderamente creo que ha funcionado de verdad a largo plazo ha sido Bruno Fernández. Los demás, a ver, Casemiro es un jugador ya consagrado, está bien, pero ya no llega en su mejor momento. Y los demás no han funcionado. A mí Hildon me gusta. Me parece un buen delantero, pero yo creo que se precipitaron con él. Creo que estaba todavía por un equipo intermedio y por eso van a ir así. Y luego es un equipo que, claro, es que al final acaban jugando con Maguire, con Evans, centrales. Yo creo que es un equipo muy mal estructurado, lo digo sinceramente, muy mal estructurado. Y ahora mismo está años luz de lo que es como estructura de club, está años luz de lo que es el Manchester City, de lo que es el Arsenal, que es un espectáculo, una maravilla. Y por eso le va como le va en la Premier. ¿Te gusta su entrenador? ¿Tenag? A mí siempre me ha gustado el Tenag. En aquel Ajax, ¿no? Sí, en aquel Ajax, sí. A mí siempre me ha gustado el Tenag. No creo que sea un problema de entrenador. Sí que ha habido algunos fichajes que no han funcionado. Por ejemplo, con lo que pasó con el holandés que estaba en el Ajax, que jugaba por delante del Van de Beek. Lo que pasó con Van de Beek era muy claro. Porque llega Van de Beek y Van de Beek es un jugador para jugar en un 4-2-3-1 por delante del doble pivote. Y Van de Beek al final le meten de interior en un 4-3-3 y ahí no funciona. Y se fue estrellando, estrellando y no acabó funcionando. O sea, yo creo que al final la adaptación de algunos jugadores al esquema no funcionó. Luego Gideon Sancho ha sido un desastre también. Y ha habido una serie de jugadores que han estado... ha sido un desastre. Han tenido muy mala suerte con Mason Greenwood. Que por cierto, aprovecho para decir que es un espectáculo el jugador. Una cosa de locos. Mason Greenwood. Lo tiraron con Bordalás. Y claro, me decía Bordalás, yo ya sé perfectamente que este jugador ya me puede ir despidiendo de él. Si no en el mercado de invierno es en... Un grande se lo va a... Este es un jugador de equipo grande. O sea, no tengas ningún lado que sea un jugador de equipo grande. O sea, con todos los respetos para el Getafe... No me caro. O sea, el Getafe ni se podía imaginar en sueños que pudiera tener un jugador de este nivel en su vida. Y lo tiene, lo tiene porque fue el primero que apostó por él. Con todo lo que le había pasado, tuvo también... Bueno, apostó por él y ahí le está dando el rendimiento. ¿Ves a Ten Hag continuando o lo van a acabar echando? Difícil, difícil. Ahora ya son años, ¿no? Bastante aguantado ya, ¿eh? Yo pensé que el eliminación... Ya ser cuarto en Champions... Fíjate, el otro día empataron a cero con el Liverpool. Yo pensé que si... Bueno, si le metían siete por año pasado, pero si perdía ese partido con claridad podía ser el último. Pero está ahí aguantando, aguantando, aguantando. Vamos a ver, pero vamos. Yo ya te digo, si fuera hincha del United firmaría ser cuarto. Imagínate. La temporada que viene jugar la Champions, porque la Premier, tal y como está el Aston Villa, el City tiene el puesto asegurado, el Arsenal tiene el puesto asegurado, tal y como está el Aston Villa, no le va a costar llegar a la cuarta plaza. Y eso que el Chelsea está mal. Por eso. Así. Pues... Gracias.